¿Primera vez? Sí. ¿Sabes cómo lo hacen? No. Yo te explico. Mira, primero te quitan la ropa, te ponen una bata. En ese momento te introducen un artefacto bien finito, largo, frío. Pero tranquilo, eso no es el problema. El problema es la cámara. ¿Cámara? Claro, depende también de la persona. Cuidado con estornudar, reírte o temblar. Pues entonces el procedimiento... Siguiente.